Los sobres al frente y ante la cuenta regresiva vamos a sacar los tarjetones afuera. En 3, 2, 1... Tarjetones afuera chicos, por favor. Los que compiten hoy son los que tienen el logo de Calle Cien. Eso quiere decir que Mauro y Omar van a competir el día de hoy, lunes. Mañana van a competir Isaac y Lucas. Hoy... Entre compañeros, entre gladiadores, compañeros van a tener que competir. Mauro, que ya vuelve a incorporar la competencia el día de hoy. Y Omar, ellos dos van a tener que pelear por recuperar su color amarillo. Los que no compiten hoy ya pueden acompañar nuevamente a sus compañeros al búnker. Y no se dio casi lo que el equipo rojo esperaba, que era la competencia entre Isaac y Mauro. Pero bueno, de todos modos ya lo tenemos a ellos dos, ambos del equipo amarillo. Mauro, ¿cómo ves esta competencia contra un compañero tuyo en este caso, Omar? Una lástima, pero como hizo Omar, a casi no competir. Omar, en tu caso, ¿cómo ves este enfrentamiento ante tu propio compañero del equipo amarillo? Es una lástima, pero yo tengo que mandar a Banca al que se meta conmigo. Es una lástima, dice. Y esto me recuerda un poco lo que ya mencionaba Omar el día viernes, que decía que ni ahí está él. Él viene para competir y no para hacer amigos. Y va a pelear, obviamente, por su propia camiseta y por su propia permanencia dentro de la competencia. Tenemos que pasar ya al sorteo, porque como ambos son del mismo equipo, tenemos que hacer un sorteo a través de moneda para que uno de ellos arranque a él. Gracias. 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 Gracias.